Hola amigos, desde el hall de ingreso del Orange County Convention Center en Orlando, Florida, Estados Unidos, les estamos dando la bienvenida a una nueva producción internacional de nuestro programa. Vinimos hasta aquí para mostrarles a ustedes un resumen de ACONEC Expo, la nueva feria que nace en los Estados Unidos de la mano de la Asociación Americana de Fabricantes de Equipos, intentando instalar una nueva sede para la concentración mundial de toda la tecnología en maquinarias agrícolas dispuesta para la producción mundial de alimentos. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción internacional y su gente. ACONEC EXPO atrajo a más de 7.700 asistentes preregistrados, condición que se hacía indispensable para poder acceder al predio ferial de Orlando, Florida, entre el 12 y el 15 de enero pasados. Entre ellos encontramos a los líderes de la industria de maquinarias, expertos en prácticas agrícolas y productores de avanzada, actores de la cadena agroindustrial que garantizaran el más alto nivel en la toma de decisiones para orientar el futuro de la labor agropecuaria. Más de 40 organizaciones de apoyo de todo el mundo se dieron cita para ampliar las redes de debate, el intercambio de conocimientos y avalar los desarrollos tecnológicos que presentaban los fabricantes. El concepto de ACONEC prácticamente es de darle oportunidades a los fabricantes de equipos para la agricultura para que hagan negocios. Y es lo que hemos hecho obviamente todos estos días aquí en la feria. Farm Progress Show, Husker, muestra lo que está disponible. Es lo que el productor puede comprar inmediatamente. Acá ha sido más mostrar el concepto y la tendencia para el futuro. La idea aquí es tener una muestra de maquinaria muy profesional, puesta por gente de la maquinaria, en similitud con lo que están haciendo en Agritecnica. Queremos ser capaces de reunir agricultores y productores de todo el mundo para que vean lo último en maquinaria agrícola, participen de seminarios, educacionales y de debate para que puedan llevarse la última información en tecnología nueva. Inclusive los mercados están tratando fuertemente de tener un productor más eficiente en el futuro. He trabajado todo el día con los expositores argentinos que han tenido una participación muy significativa en la feria. Como te había comentado, el pabellón de ellos es el más grande en comparación con los otros pabellones a nivel internacional. Hemos tenido muchas delegaciones en este centro internacional de varios países, de la India, de Mongolia, de Bulgaria, de Nibia, de Senegal y todos ellos han tenido la oportunidad, me refiero al pabellón argentino, de conversar con ellos. Esta exposición se focaliza mucho más en tener contacto con dealers, con distribuidores o con algunos grandes clientes que traen varios negocios o son redes de dealers que hacen compras mucho más importantes y tienen toda una red de ventas para vender en distintos estados de acá de Estados Unidos o incluso de Canadá. Están las empresas que utilizan la tolva, como están los principales fabricantes de cosechadoras, por ende están sus principales dealers y distribuidores, así que bueno, no es una exposición que la podamos medir por la cantidad de gente, sino por la calidad de gente. Creemos que tiene un potencial muy grande, ya que es organizada por los fabricantes a nivel América y venir con nuestra marca acá, junto con las pulverizadoras, cosechadores y tractores, es un desafío muy grande. Sabemos que en este país están bien, bien fidelizadas las grandes empresas. Bueno, pelear contra ellas no es fácil, pero bueno, siempre estando presente y tratando de mostrar la tecnología argentina realmente como se debe. La verdad que es bastante muy interesante y como toda feria nueva, creo que tiene expectativas digamos importantes y creo que se han cumplido, digamos, y se nos ha despejado una incógnita que todos teníamos, ¿no? Que bueno, que era AG Connect y bueno, yo creo que es un buen comienzo. Creo que es que vamos entrando en la conversación de los productores de aquí. También, bueno, hubo gente de Bulgaria, de África, de países de África que nosotros habíamos vendido en la década del 80 como Benin, como República Centroafricana, por ejemplo. Así que nos llevamos la satisfacción de que esta es la presentación que tenemos nosotros en este mercado y a pesar de que muchos se asustan, nosotros creemos que nuestra sembradora fundamentalmente y el descompactador aquí podemos vendernos. Un mercado muy atractivo, realmente creo que están las grandes posibilidades porque no solamente está el productor americano, sino gente que viene del mundo a esta exposición. Por lo tanto, es mucho más que importante, independientemente que uno tenga el producto. Pero bueno, estando el mercado, conociendo un poco el mercado, después hay que ayornarse, acomodarse con el producto. Me pareció interesante, esta es la primera acuerna que se hace, pero las perspectivas más grandes que vienen parecen que son mucho más importantes. Y bueno, este es un camino, hay que empezar a andarlo. Sí, sí, realmente hay que estar internacionales, hemos encontrado gente de prácticamente todo el mundo. Las delegaciones ya se han comprometido en ir a la Argentina para visitar a las diferentes fábricas y poder conocer un poco más los productos. Se han logrado conectar muy bien, han logrado conocer un poco mejor los mercados y necesidades y han establecido los negocios, que es lo más importante. Cuando decimos la tecnología del futuro no se trata de un cliché publicitario, los industriales mostraron en Aconect 2010 algunos desarrollos que, de superar favorablemente las distintas pruebas, recién podrían estar disponibles comercialmente en uno o dos años más. Justamente, uno de los objetivos de esta nueva feria es lograr la evaluación por parte de los productores más exitosos y técnicos reconocidos que, de visita en cada stand, hacen saber su opinión acerca de las innovaciones. Detrás tuyo tenés una rastra que es de gran tamaño, que va a ser introducida dentro de dos años. Tenés el concepto de una pulverizadora con mandos eléctricos en vez de hidrostáticos, la ElectroGator. Después, del lado derecho mío, hay el concepto que fue popularizando bastante cuando fue la última crisis del petróleo, que es utilizar biocombustibles, digamos, utilizar el marlo de maíz para producir etanol. El mercado americano y europeo de la maquinaria agrícola, especialmente hablando de equipos autopropulsados, promete grandes novedades para 2011 cuando se introduzcan los nuevos motores Tier 4. Usa un refrigerador de emisión de gas que toma una porción del gas emitido y la devuelve dentro de la toma de aire para regular la emisión de gases, más un filtro particular con una rejilla de escape que atrapa todas las partículas que vienen del motor y el sistema en sí es autolimpiante debido al nivel de temperatura. Hay una computadora o módulo de control electrónico que controla todo esto, si la temperatura del gas es más alta. Ese combustible dentro de estos catalizadores de oxidación hace que la temperatura se incremente en un filtro particular y se autolimpie. Tiempo de establecer una pausa. Al regreso, los desarrollos tecnológicos premiados en Orlando, entre ellos el de la empresa Mainero. Britânica. Gracias por ver el video.